Sí, uno recuerda a todos esos momentos que ha vivido desde que era tan pequeñito, porque yo empecé muy joven a querer ser torero, que era el sueño que había tenido, y la verdad que añoro mucho esos momentos, de esa ilusión, que todo era ilusión, que él abriese puertas, conocer cosas nuevas a gente, a toreros, a figuras del toreo, la verdad que son cosas y vivencias muy bonitas las que he tenido la suerte de vivir, y bueno, ahí estamos, la verdad que se recuerdan, como digo, con mucho cariño esos recuerdos. Bueno, yo siempre digo que eso no se decide tampoco, yo creo que eso va con la persona, que es como un instinto, es vocacional, creo que uno nace torero, y bueno, de muy pequeñito, sin que nadie me lo, sí había aficionado en la familia, pero nadie me lo había inculcado, y la verdad que eso, como digo, yo creo que sale solo, y bueno, pues empecé en la escuela de tauromaquia, a los seis años en la escuela de Salamanca, y bueno, hasta ahora ahí está ahí. El día a día en este mundo, esta profesión es muy dura, todos saben que es muy bonita, pero es durísima, no solo por lo que hay dentro del toro, sino que es muy difícil, pues pasar la vida todos los días delante del toro, pues no es nada fácil, pero no solo eso, sino que hay detrás, pues también, pues tiene su mérito, el ir sobreviviendo, ¿no?, en esta profesión tan difícil como digo, y la verdad que, bueno, que todo es difícil, el conseguir, el puesto que queremos conseguir, conseguir, pues, es difícil de alcanzar, pero bueno, con ilusión y con las condiciones que creo que tengo, pues puedo conseguirlo. Sin duda ese día, pues era recordado para mí como uno de los más importantes y los más bonitos, es la plaza en la que todos los toreros soñamos, en estar algún día, y la verdad que si encima, pues, la afición tan exigente que hay, sabe que, que, que es el que utiliza del público de Madrid, pues encima te, te responde y, y te apoya, pues la verdad que, que es un, un orgullo muy grande, ¿no? Bueno, el entrenamiento siempre es, yo creo que prácticamente mismo, digo, siempre digo que hay que entrenar lo mismo para una corrida que, que para cien, y, y bueno, quizá con, con más ilusión si cabe, ¿no?, pero, pero bueno, el entrenamiento siempre es el mismo, eh, mucho entrenamiento físico, sobre todo mental, es lo que más estoy intentando, pues, llevar a cabo, eh, al cien por cien esa mentalización, y, para que llegue ese día, y estar lo más fresco posible en la plaza, ¿no? Lo más importante, pues, bueno, que, que creo que va a empezar, una, creo que sea un antes y un después, eh, para la afición de Zamora, y, y la verdad que, que eso me hace sentirme muy orgulloso, también, me siento responsabilizado, porque, todo, todas las expectativas están puestas sobre mí, soy el único torero que hay ahora mismo en, en Zamora, y, y bueno, eh, la verdad que, como digo, muy, muy responsabilizado, pero, bueno, también muy ilusionado, porque sé que la gente, pues, me apoya, me está apoyando muchísimo, me quiere, me sigue, y, y bueno, la verdad que está, también, al igual que yo, está muy ilusionada, y está deseando de que, de que, pues, yo pegue un golpe, y, y la afición de Zamora, pues, tenga, tenga su torero. Bueno, impone de todas las maneras, pero, pero sí, bueno, la verdad que, como digo, es que soy el único, y, que hay en Zamora, y, 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 y todo el peso, pues, pues, cae sobre, sobre mí, ¿no? Pero, pero, bueno, pero, bien, ahí estamos para, para ser el torero que Zamora necesita. Pues, uno siempre sueña con ese día, ¿no?, desde que, desde que empieza uno a ser torero, y, la verdad que es el día más grande para, para uno, un torero, y, bueno, pues, me lo imagino, pues, pues, acompañado de, de dos toreros importantes, como es el, el maestro Fandy, uno de, de los mejores toreros banderilleros de, de la historia, y una de las figuras más importantes ahora mismo, y luego con, con, con Pedro, el Capea, que es muy amigo mío, y, y la verdad que contento de que tenemos ese día ahí al lado, y, bueno, espero que, como digo, que la gente responda, eh, me apoye, me, me exija también, porque también es bueno, y, y, bueno, que la gente salga contenta de la plaza. Por la izquierda, aquí al aire. Ya, ya, ya. ¿Sabéis ya que previsto no hay para el sábado? Sí, ayer, como dices, estuvimos ahí aguantando las becerras, que serán, serán, serán hermanas de, de los que van a venir aquí, y, bueno, es un encaste peculiar, el de Murube, que es el que tiene esa ganadería, que es muy diferente a, a todos los demás, porque, para los que no conocen muy bien, lo que es la raza del toro bravo, pues, dentro del toro bravo hay, como, varias, varias líneas, ¿no? Y este es el de Murube, pues, es un encaste especial, y, bueno, la verdad que ayer estuvimos ahí, con Pedro, el Capea, que es el hijo del maestro, el niño del Capea, el ganadero, y estuvimos ahí, pues, cogiendo el aire a ese tipo de embestidas, que cada toro tiene una embestida distinta, y, bueno, la ganadería la veo en, en buen momento, es una ganadería que está matando todas las figuras en, en las ferias, y la verdad que, que muy contento de que sea esa ganadería de, de Zamora, de una alternativa. ¡Muy! Recomendar a, que sea, a mí mismo, y dedicar, dedicarse, pues, lo dedico a, sobre todo a la afición, a la afición, y, más si cabe, a mi familia, a mi familia, porque es la que ha estado aquí, a mis banderilleros, a Javier Gómez Pascual, pues, gente muy allegada a mí, que siempre ha estado ahí desde que, desde que empecé, y que, que no ha parado de, de apoyarme, y, y, de estar a mi lado, y, la verdad que a todos, a todos ellos, le, le agradezco todo lo que han hecho por mí, y siguen haciendo, y, pues, claro, a los que más se lo dedico. Como he dicho antes, a toda mi familia, pero, bueno, siempre ha habido, pues, gente más allegada a, a uno, más, más importante para ti, más decisiva para, para, pues, para, para tu vida, para tu carrera, y, bueno, siempre recordaré a mi padrino, que fue el que, el que me ingresó en la escuela de taromáquica de Salamanca, el que me llevó, el que me llevó más a los toros, y fue el que, un poco, me, me adentró en, en, en este mundo, y, 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 bueno, a personas que, que quizás han estado en mi vida, y, desgraciadamente, pues, o ya no están, y, y, bueno, a eso se lo dedico. Pues, ¿qué tal? ¿Qué al aire? Ya, ya, ya. ¿Sabéis ya que previsto no hay para el sábado? Pues, bueno, tampoco, así, si os va a ir, ¿no? Pero, bueno, no. Intento, eso sí, estar solo el, en, en, en mayor tiempo posible. Intento estar solo, porque me viene muy bien para, para, refrescar la mente, ¿no?, para reciclarme por dentro, y, 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 bueno, sí me gusta ahondar en, en esa mentalización, en, en la soledad, pues, para, como digo, me viene muy bien para, para, como encontrarme, ¿no?, a mí mismo, y, 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 para poder sacar lo que, lo que yo llevo dentro, ¿eh?, luego cuando voy a la plaza. Pero, como digo, solo, solo, me gusta estar solo. Bueno, eh, el miedo siempre está ahí, está presente, y, y creo que es lo bonito de, de esta prohesión, ¿no?, el poder superarlo, cuando uno deja de tener miedo, creo que es un mal síntoma, porque es cuando, ya, pierdes lo que has dicho, ¿no?, que es el, el respeto al toro, que es el, el animal más, más, más grandioso que, que existe para, para, para mí, para todos los toreros, y, 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 la verdad que, que tiene un respeto enorme. El futuro de alternativa, pues, empieza lo, lo duro y, y lo bonito a la vez, porque, porque, porque es cuando uno empieza a medirse ya con, con toreros importantes, con figuras, ya, Los animales a los que me presento ya tienen un año más, tienen mucha más seriedad, ya son toros, toros y la verdad que ya, ahora empieza lo duro y bueno, la verdad que me siento preparado para dar este salto tan importante y creo que lo voy a pasar con acá. ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Ah!